La marca francesa Moreau, especializada en marroquinería y artículos de viaje de lujo, inauguró su pop-up store en la planta. Baja de Palacio de Hierro Polanco. En el evento, invitados especiales disfrutaron de un ambiente totalmente parisino con música en vivo, que lo retornó al pie de la torre Eiffel con la melodía La Vie en Rose, mientras disfrutaban de deiciosas crepas y chocolates y daban un recorrido por la tienda temporal. Diseñador mexicano lleva tepito a exclusivo desfile en Nueva York en la pop-up store que estará abierta hasta el próximo 3 de marzo. Los amantes de la moda. Podrán encontrar todas las piezas y colecciones de la Maison que se caracterizan por su famoso print de patrones geométricos. Color café, desde el clásico modelo Bregancon hasta el más reciente Fabur 49, los cuales pueden ser personalizados a mano. O con Hot Stampin. Este es el segundo establecimiento efímero de la marca. El primero se inauguró a finales del año sobre la prestigiada avenida Presidente Masaryk.